Bueno, no creo, no creo que ver un trailer sea baneable, la verdad O sea, honestamente no creo que ver un trailer sea baneable, ¿ya? Así que vamos a reaccionar ¿Saben qué? A todo esto, ¿saben qué? Ya, me llega al huevo, piz ¿Sabes qué? Me voy a arriesgar, ¿ya? Porque, porque mi público lo vale Porque mi público lo vale Y por eso hay muchas cosas más, carajo A mí no me va a mandar nadie, mierda Vamos a ver el trailer Por millones de años Nuestro mundo se ha transformado Pero algo más Ha despertado ¿Qué? ¿Qué? ¿King Kong vs Godzilla o qué? Atrás Yo no soy a quien deben temer, Prime Algo oscuro viene en camino Espérate, yo no lo manejo Yo no lo manejo Ah, aquí Ala, ala, ala Ala, ala, ala Es invisible, what the fuck En 2023 Ala Un águila, piz Se mamaron De todas las amenazas De tu pasado Acá se están peleando Acá en la plaza de armas, ¿no? ¿O qué onda? Bueno, todo eso es De todas las amenazas De tu pasado Ah, sí Hay un huevo de gente Y tu futuro Nunca has enfrentado nada parecido a esto Aquí los espero A la madre, a la madre ¡A la madre! ¡No se tosa la mierda, vamos! ¡No se tosa la mierda, vamos! No puede ser real No puede ser Ok, sí es real ¿Qué tan cachero? ¡No se tosa la mierda, no 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 se tosa la mierda.